En la torre Huillinco cayó la luna En la torre Huillinco cayó la luna Se hizo dos mil pedazos y en la laguna Se hizo dos mil pedazos y en la laguna En la laguna mi alma viene la pascua En la laguna mi alma viene la pascua Para comer chupones con concha huaca Para comer chupones con concha huaca Arriba cielito sí, arriba cielito no Cielo, cielito lindo, cielo que Dios nos dio Arriba cielito sí, arriba cielito no Cielo, cielito lindo, cielo que Dios nos dio Cielo, cielito sí, cielo cielito no 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 Bastante te hay de querer Ya nadie lo ha de saber Arriba cielito, cielo, arriba cielito no Cielo, cielito cielo, arriba cielito no Cielo, cielito sí, cielo cielito no Cielo, 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 cielito no Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. No pueden llegar a España. Los suspiros de un cautivo no pueden llegar a España. Estando la mar por medio, ahí se convierten en agua. Estando la mar por medio, ahí se convierten en agua. Columbre, columbar, columbre, columbre, columbar. Sombrero sobre sombrero, sombrerito, ¿dónde estás? Sombrero sobre sombrero, sombrerito a tu lugar. Dicen que los codos tienen, que los ha mandado el rey. Dicen que los codos tienen, que los ha mandado el rey. Traen monturas de plata, de plata, de mucha ley. Columbre, columbar, columbre, columbar. Sombrero sobre sombrero, sombrerito, ¿dónde estás? Sombrero sobre sombrero, sombrerito a tu lugar. Sombrero sobre sombrero, sombrero sobre sombrero, sombrero sobre sombrero. Déjame que te llame la consentida, porque todo consigues vivirá con tus portillas. Porque todo consigues vivirá con tus portillas. Primero mi cariño, mi idolatría, y después mi pasión, mi vida de noche y día. Déjame que te llame mi vida la consentida. Con sentida del alma, amor de amores, que todito te doy mi vida, para que no llores. Con sentida del alma, mi vida, amor de amores. Pa' que no decís, no te lo digo, donde quiera que vayas, mi vida, yo iré contigo. Eres la consentida, mi vida, de noche y día. La consentida. La consentida. No, 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 no. No, 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 no.